La preocupación en general de los legisladores ha visto que venimos insistiendo con algunas cuestiones impositivas, preocupados porque la economía del ciudadano, de la gente, está mal. El Estado financiero no es el de la nación el malo, es el de todos nosotros, de todos los argentinos. Entonces la gran preocupación es enfrentar este momento con, no paliativos, que no son cuestiones de fondo, me parece que hay que hacer una reestructuración para volver a generar el consumo en el país. Y así como estamos, uno ve en la cotidiana que quien tiene un sueldo inferior a 30.000 pesos, le cuesta muchísimo poder financiarse a lo largo del mes. Entonces se hace difícil poder llevar, además no es solamente el ingreso, el Estado financiero, quien se endeuda en una tarjeta de crédito, por ejemplo, empieza a pagar el mínimo y no puede salir de esa situación. No puede salir de esa situación, no puede consumir porque no tiene ingreso suficiente para este estado de inflación que tenemos. Todos los meses, a ver, la devaluación de hace 10 días es tremenda. Quien ganaba una determinada cantidad de dinero en valor dólares, se perdió 20% como mínimo. Entonces es una situación difícil, estamos preocupados por eso, hemos buscado que la situación en la Cámara se vea expresada a través del proyecto que presentamos y nos preocupa muchísimo que en realidad ahora el ajuste también llega a las provincias. Y en este sentido, el ajuste a las provincias justamente con estas medidas que está queriendo aplicar el Gobierno Nacional, el pedido de los gobernadores, ¿cómo ve usted esta evolución, digamos? ¿Cómo lo ven ustedes que están ahí, digamos, cerca, la evolución de estas gestiones? Yo creo que todas las medidas son electorales, no hay preocupación real de cambiarle la vida a la gente, al ciudadano. Entonces, son paliativos, de hecho, no hay oportunidad de, en este momento, en un gobierno prácticamente de transición que pueda resolver problemas profundos. Entonces creo que, y el recorte, siempre, siempre los recortes terminan siendo a los sectores que menos tienen. Primero a los trabajadores y ahora también le toca a las provincias y las provincias obviamente se financian y también puede tocar a los trabajadores de las provincias y también a todo el movimiento económico. No es solamente lo que significan las hardcats de la provincia, sino que eso significa que después no hay obras. No hay obras, no hay dificultad para pagar los sueldos, para mover la gestión. Toda esa dificultad se ve también en lo económico, porque ese dinero no se va a volcar en el mercado misionero. ¿Qué por ciento implicaría de menos de dinero, hablando de un porcentaje? Porque se daban los otros días las cifras, pero digo, ¿cuánto menos va a dar? No, no, y el porcentaje es importante, es un 30%. Entonces nosotros vemos que, a ver, que se pare la provincia en un 30% es muchísimo dinero, fundamentalmente para la gestión. Porque por ahí, decir, bueno, vamos a hacer un esfuerzo para pagar los sueldos, pero no vamos a hacer otra cosa. Y una provincia, un estado que solamente paga los sueldos, no hace ningún tipo de emprendimiento, ninguna obra, no compra ninguna máquina, no arregla caminos, no limpia, cuesta levantar la basura. Imagínate, el movimiento cotidiano de los municipios y de la gestión es importantísimo. A ver, ¿cuánta plata se gasta en mover camiones todos los días para retirar la basura? Por ejemplo, en Posadas. Y así, ¿cuánto combustible gasta acá el municipio de Urquiza todos los días para mejorar los caminos? Bueno, eso tiene que ser... Si privilegiadas es una cuestión que es pagar los sueldos, el resto se para. Por otro lado, diputado, bueno, también relacionado justamente a esto de los impuestos y demás, empresarios hicieron una carta al presidente de la legislatura pidiendo moratoria. ¿Ustedes creen que esto es posible, ceder en esto, que esto se le dé a este sector para emprendedores, pymes y demás? Yo creo que es necesario. A ver, hay... Una de los planteos es que una empresa que venía funcionando, deja de funcionar, tiene deuda en la FIP o en otros sectores de impositivos, renta, municipio. Si hay posibilidades que esa empresa reinicie, imposible, porque tiene que pagar primero las deudas. Y entonces no activa su economía. Es necesario moratorias y creo que tenemos que ir hacia, incluso con donación de algunas deudas, algunos sectores de empresarios y yo también, emprendedores particulares, porque si no, no puede arrancar nunca. A ver, si vos te endeudas con la FIP, bueno, cambia la situación económica. ¿Cómo empezás de nuevo? Pagando deudas, pagando lo que te quedó. Y no podés generar movimiento económico si tenés que pagar deudas. Entonces hay situaciones que tenemos que estudiarlas bien, casos particulares, no vivos. Pero en este momento hay, todos los sectores de la sociedad empresaria están muy preocupados y con mucha dificultad. Entonces creo que tenemos que ir por moratorias y eventualmente también, en algunos casos, con donación de deudas, porque es una situación muy compleja para volver a arrancar la economía. Bueno, finalmente han manifestado muchos funcionarios públicamente el apoyo a Alberto Fernández de cara a octubre. ¿Cuál sería el mensaje para la población misionera para estas elecciones? No, y nosotros tenemos que trabajar en consonancia con el gobierno, eventualmente en este caso con el espacio de Alberto Fernández y también en el caso que nos toca a nosotros, la provincia de Misiones, elegir también a nuestros diputados nacionales, que en este caso encabeza Diego Sartori. Pero sí, vamos a trabajar todo el espacio de la renovación, encolumnado buscando acompañar este proceso que es necesario para el país.